Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a colocar elástico en un pantalón ya sea de un pantalón que estás confeccionando o tengas en casa un pantalón, pantaloneta, short o bermuda que quieras cambiar de elástico Como ven aquí tenemos la cintura del pantalón, vamos a sacar la medida del elástico vamos a usar un elástico de 4 centímetros de ancho y que tenga mayor flexibilidad medimos desde la parte lateral izquierda del pantalón hasta llegar a la parte lateral derecha del pantalón este va a ser el tamaño que necesitamos vamos a cortar y listo nuestro elástico llevamos el elástico hacia la parte posterior de la aguja y colocamos los dos extremos del elástico uno sobre otro con un cruce de 1 centímetro y cosemos dos veces rematamos de esta parte del elástico es importante que quede bien asegurado para que al momento de distribuir en la cintura no se vaya a zafarse de esta misma manera vamos a sacar la medida del elástico para cualquier talla tomamos el elástico que ya está cosido y señalamos en la mitad la parte donde tiene costura el elástico vamos a ubicar en la costura posterior del pantalón en el lado revés dejando pasar aproximadamente centímetro y medio el filo del pantalón como ven allí esto hacemos porque estamos colocando el elástico en máquina recta dejamos ese centímetro y medio para luego poder tener un mejor acabado que posteriormente vamos a hacer ese procedimiento ahora si bajamos la aguja y el pie de máquina y ubicamos la marca del elástico que hicimos anteriormente en la costura de la parte delantera del pantalón sujetamos ya sea con las manos o con la ayuda de un alfiler y vamos distribuyendo todo el contorno en partes iguales este procedimiento pueden hacer en una máquina overlock o remalladora sencillamente deben colocar elástico y el filo del pantalón a la misma altura cosen todo el contorno pero en este caso estamos cosiendo en una máquina recta o máquina doméstica y hacemos este procedimiento de dejar el centímetro y medio pasado hecho la primera costura vamos a hacer la segunda costura para ello doblamos la tela que habíamos dejado y luego doblamos al ancho del elástico y así vamos acomodando y cosiendo por el filo inferior todo el contorno de la cintura del pantalón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora hacemos la tercera y última costura en el filo superior al ancho del prensatelas y así evitamos que de pronto se quede acumulado en el medio y así vamos cosiendo todo el contorno. Miren aquí tenemos el pantalón que hemos cosido el elástico. Si en casa tienes una prenda que necesites cambiar de elástico y solo tienes una máquina doméstica puedes hacerlo como ven no hay límites que se interpongan. Si te ha gustado el video de hoy dale me gusta, comparte el video. Si aún no estás suscrito te invito a suscribirte y dar clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y gracias por acompañarme.